Cada nueve años nosotros vamos mutando, vamos cambiando nuestra energía, las cosas que hace un año de repente a mí me gustaban ahora, ya perdieron sentido. Muchas veces basamos nuestros cambios por el agradar a otro o por encajar en una sociedad. Y cuando tomamos decisiones desde ese punto de vista, seguramente que nos vamos a decepcionar de nosotros mismos. Por supuesto que sí. Y nos vamos a encontrar en otra confusión. Mañana tenemos la primera luna nueva de este año. Y es en Acuario, y justo Acuario es la innovación, es la creatividad. Entonces, ¿qué aspecto de tu vida está dejando de ser creativo? ¿Qué aspecto de tu vida necesita esa versatilidad, esa innovación que la luna influye en nuestro estado emocional? Por supuesto que sí. En nuestra intuición. ¡Hey! Aquí estamos para decirte que te mantengas con nosotros. Activa la campanita, deja tus comentarios y siempre con nuestro contenido. ¡Cambio y fuera! ¡Te bebe! ¡Está bonito! Damas y caballeros Jóvenes, niños, adolescentes y pubertos Jóvenes, niños, adolescentes y pubertos Ahí viene ella. La diosa. Con el cuenco tibetano, tocándolo con el palito. Porque sabemos cómo se llama el cuenco, no sabemos cómo se llama el palo. El palito. El palito. El palito. El palito del cuenco. La diosa. ¡Cala López! Y Cala, wey, y Cala, wey, y Cala, wey, y Cala, wey, 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 wey. Cala, qué bella estás con ese color de bello. Muy hermosa. Gracias. Se prendió la diosa. Te queda divinamente bello. Muy hermosa. Gracias. Muy dura, muy dura. Qué bello. Nosotros, Cala, de nosotros. Cala, ¿cómo estás, querida? Todo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Sabes qué? Evidentemente, tú que eres una ducha en la materia de los cambios, de las energías y todo lo demás, responde a algo particular, tu cambio de pelo, algún planeta retrógrado que te hizo tomar la decisión de cambiar tu color de pelo, algún amor escondido. Te botaron, yo la botaron. Cuando a la mujer la botan, regularmente se corta el pelo y se lo tiñe, ¿verdad? No, espérate. Que el hombre que vaya a Botacala tiene que tener cuidado, qué fácil, lo convierte en un chivito. Bueno, claro, con Carla no. Ay, ay, ay. Es buen hashtag ese, con Carla no. Con Carla no. Yo no uso mi magia para cosas negativas. Muy bien. Ni no para hacerle daño a la gente. O sea, tú no se vudú. Ni para mantener a alguien a tu lado. No, no, no. Claro que no, por Dios. Para mantener a alguien a mi lado, tengo otros atributos, pero claro. Sí, qué bien. Pero claro, mi amor. Sí, pero convertir un hombre en chivito no es malo, porque lo podemos poner el domingo en lo bueno, hermano. Dios mío, Raíl. Dios mío, Raíl. Dios mío, Raíl. Bueno, pero cuidado y nos envenenamos, porque si yo lo suelto, ¿por qué no sirve? Gracias. Muchas gracias. Mire, este, fíjense que sí, mi nuevo tono de cabello corresponde a cambios. Y yo hablaba esta mañana con una amiga y decía que los cambios, generalmente la gente cambia de afuera hacia adentro. Claro. Déjame ver, cambiarme el color de cabello para ver si me siento mejor conmigo misma. Oh, yes. Este, yo no, yo, mis cambios son internos y se manifiestan. Afuera. Afuera. Entonces, sí, hay planetas que influyeron en eso y seguro en tu vida también están influyendo. Este, y además que, ¿sabes que yo siempre voy en búsqueda de lo natural? De lo natural, de lo natural, y yo me había echado una jena, porque no quería usar tintes con amoníaco. Entonces, no te echaste una tuya, sino una jena. Jena, una ajena. Entonces, resulta que la primera vez que me pongo la jena, muy cool, yo tengo canas desde que tengo 15 años, entonces, ese nacimiento de un poquitico de cana, lo tapó cool. Ya al mes, el nacimiento era más visible, y me apliqué la jena y quedó naranja zanahoria. ¿Qué? Y entonces tenía 7000 tonos, porque a mí no me gusta un solo tono en el cabello, sino tener como una gama, unos matices, y cuando me veo un día en el espejo, hace una semana, y digo, no, esto es un desastre, yo no aguanto esto. Ustedes, yo no sé, mucha gente no sabe, pero yo me hago mis tintes, me coloco mi, mi, todo. Yo me hago yo, yo soy mi salón. Muy bien. Entonces, Javier, realmente, yo no, yo no gato en eso. O sea, tú misma te haces tu cabello. Yo misma me hago mi tinte, me lo corto, todo. Muy bien. Me lo seco, todo. Entonces. Te lo moja y te lo seca. Muy bien. Sí, claro. Entonces agarré y me puse a, compré los materiales para hacerme una decoloración, para poder arrastrar ese tinte de jena, que es más difícil quitar una jena que un tinte normal. Sí, porque la jena. ¿Y quién te la prestó? Eh, no. Es un producto. 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 Se llama jena. Ah, no, 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 es jena. Ah, jena es un merengue de dierre. Sí. Y ella dijo, qué difícil quitar una jena. Pregúntale a un pan a mí. Jena, con hacho. Que te siente duro. Eso es un producto que viene de los ingredientes. Ah, es lo que le ponen en los tatuajes. Exactamente. Ah, ok, ok. Exactamente. ¿Esa no es la parte de arriba de la Beren? Jena. Jena. Se quedó bien, Carmen. Se quedó bien. La de abajo, la de abajo. Se quedó bien. La de abajo, la de abajo. Se quedó bien y dije, déjame barrer con todo esto. Y busqué un tono. Ajá. Que te sintieras cómoda. Que me sintiera cómoda. Y bueno, sorpresa. Se quedó muy bella, está muy bella. Es el regato del look. Maravilloso. Cala, mira, esos cambios que tienen los seres humanos. No nos podemos únicamente circunscribir a la mujer. El hombre también manifiesta cambios importantes cuando está de frente a alguna situación determinada de su vida. Por ejemplo, yo me he dejado este candado. Este candadito, el candadito, bien ahí. Me veo bien noventas. Para asegurar sus bienes. Me veo bien noventas, sobre todo porque mientras me iba rasurando con mi máquina en casa, dije, déjame un candado. Déjame cambiar. Sí, di la verdad. Fue que haciéndote la bala. No. Un mal cálculo. Pero se llevó un lado. Puede pasar. Y ahí me dejé mi candado. Entonces, hay momentos determinados. Hay rituales para estos cambios. Cuando quizás estamos, nos sentimos vibrando bajito o algo. Recuerdo también una vez donde yo, adolescente, en esa búsqueda de pasar de la adolescencia a la adultez, donde nosotros quizás no estamos muy conscientes de qué camino es el que nos toca, de qué camino es el que nos convendría tomar. Yo lo recuerdo muy bien, como si fuera hoy, haber entrado en un proceso de vibración baja en mi mente. Tenía múltiples caminos que elegir y me sentía un poco confundido. Entonces, en una me veo al espejo y me vi como raro. Qué guapo, ¿no? Me vi como, no, no, no. No te gustaste. No me gusté. Exacto. Y agarré mi máquina y me rapé la cabeza. Muy bien. Y eso me hizo, me generó un despertar de que yo no soy lo que tengo ni como me vea. Yo soy lo que tengo por dentro y lo que pienso y opino de mí mismo. Y eso ha definido mi vida desde ese entonces. Y he podido tomar decisiones, a veces incorrectas, a veces correctas, pero con la plena satisfacción de que las he tomado conscientemente. Y así me he equivocado y he podido tener la posibilidad de asumir esos errores y eso me da la fuerza de rectificar y corregirlos. No, y ese despertar despertó en barcrea con la cabeza. Muchachos, qué cosa. Ay, muchachos, qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, hablando, sobre todo si tenemos adolescentes en casa, precisamente la palabra adolescente viene de adolecer. Y la adolescencia es un paso muy importante para el ser humano, sea hombre o mujer, donde se empieza a definir una personalidad, un carácter, a gustarte otra gente, en fin, que uno empieza a caer en otra realidad. Entonces, pero a lo largo de nuestra vida, por ejemplo, si yo lo llevo al plano del estudio de la numerología, cada nueve años nosotros vamos mutando, vamos cambiando nuestra energía, las cosas que hace un año de repente a mí me gustaban ahora, ahora puede no gustar. Ya perdieron sentido. Claro que sí. Por ejemplo, una de las cosas que yo he revisado en mí, si ustedes se acuerdan, yo venía antes con aquellas pestañas postizas y tal. Y realmente yo no necesito nada de eso. Eso no me hace ni más bonita, ni mejor profesional, ni nada. Entonces, muchas veces basamos nuestros cambios por el agradar a otro o por encajar en una sociedad. Y cuando tomamos decisiones desde ese punto de vista, seguramente que nos vamos a decepcionar de nosotros mismos. Por supuesto que sí. Y nos vamos a encontrar en otra confusión. Claro que sí. Entonces, definitivamente cualquier cambio que tú hagas físico, tiene que ser bien, ya va desde qué espacio tú lo estás haciendo. Lo estás haciendo para complacer a quién? A tu ego, al otro, a la familia, a la sociedad, para encajar en algo. Tienes que preguntarte. Porque es de esa pregunta, es incluso lo que va a corresponder a tu cambio. Mucha gente se corta el cabello y no pasa nada. Es así. Y no pasa nada con ellos, ni con su energía, digamos, en un sentido, ni con su propósito de vida. Entonces, los cambios son parte del ser humano. Y yo decía el otro día, como yo soy una persona, un agente de cambio, a mí no me gustan las cosas siempre iguales. Yo busco, todos los días de mi vida, yo hago algo diferente. Y algo para romper también la rutina. Entonces, yo los invito, por ejemplo, mañana tenemos la primera luna nueva de este año. Y es en Acuario. Y justo Acuario es la innovación. Es la creatividad. Entonces, ¿qué aspecto de tu vida está dejando de ser creativo? ¿Qué aspecto de tu vida necesita esa versatilidad, esa innovación? O qué necesita tu vida a nivel creativo? Entonces, esta luna en Acuario, que como ustedes saben, porque se los he comentado recurrentemente, que la luna influye en nuestro estado emocional, en nuestra intuición. Entonces, esta luna es una invitación. Estamos iniciando un año. Yo no sé cómo les ha caído a ustedes este año, pero yo vengo aterrizando. Es ahora. Yo estaba como que... O sea, el 2023 está arrancando ahora. Para mí está arrancando ahora. Porque ha sido... De hecho, ya estamos a... A 20. A 20. A 20 de enero. Increíble. A 20. Ay, sí. 20 tú. Ya este año. Ya te me se va. Entonces, esa velocidad con la que está pasando el tiempo, también nos está indicando que tenemos que ser prácticos, versátiles, creativos, que no podemos seguir en la misma rueda del hámster pensando que voy a... Hay que romper la inercia del pensamiento. Mucha gente se queda en su vida sin cumplir sus propósitos o sus deseos, porque simplemente se quedan pensando cómo lo hago. Y no accionan. Y no tengo para hacerlo. Y no toman acción. Entonces, es un tiempo con esta luna de que hagas tu resignificación. En Acuario. De este año, tus intenciones, cuáles van a ser los propósitos de cada mes, que hagas tu plan de vida para este año. Porque, así como lo decíamos hace un rato, estamos a 20. En un parpadear, estamos en diciembre. Sí, eso es. Y sobre todo, cuando llega ese momento que tú miras hacia atrás, tú dices, ¿qué voy a unicent, no? Se me fue el tiempo. Y eso, una cantidad acumulada de años, da como resultado encontrarte en el lecho de tu muerte con la misma expectativa, con la misma situación y con el mismo pesar que tenías en diciembre de todos los años. No hice nada. Y esa gran oportunidad la desaprovechaste. Así es. Porque un gran fracaso es el cúmulo de pequeños fracasos. Exactamente. Y no solucionados. Ese... Ese procrastinar. Exacto. Sí. Es triste. Y mira, fracasar no necesariamente es malo. No. Porque yo prefiero, si mil veces fracasara, no haberlo intentado. Hay gente que se queda en la parálisis del análisis y no se atreve a dar ese paso. Y no se atreve a hacer esa llamada. No se atreve a intentarlo. Así es. Y no necesariamente siempre lo vamos a lograr. Eso es así. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo que tengo en mi propia vida. Cuando yo llegué aquí a Dominicana, yo vine por 11 días. Y ya voy a cumplir en 7 días, cumplo 4 años. Y después hablamos. Y yo llegué aquí, tenía mucha gente diciéndome, tú allá, para allá no, no, allá no vas a poder hacer nada de lo que tú eres. Sí, gente negativa, mano. Y yo, yo mira, donde yo vaya yo soy. Claro. Por supuesto. Me entiendo, o sea, entonces. No, mira, y definitivamente, si todos pudiéramos tener la actitud del inmigrante, aunque no seamos inmigrantes, otro gallo cantaría. Oh, por supuesto. Porque el dominicano que se va para otro país, ¿qué es lo que hay que hacer? Hace lo que sea. ¿Qué es lo que hay que hacer? No, no importa, lo hace. Pero aquí, en su casa, no. Pero el venezolano igual, el venezolano en Venezuela. No hace lo que sea. No hacía lo que sea. Pero va para Estados Unidos, viene para acá, cualquier cosa. Vamos arriba. Vamos arriba con todo. Entonces, eso se llama, en liderazgo, la actitud del inmigrante. Si tú tienes la actitud del inmigrante en tu país, ¿tú te haces millonario? Totalmente. John C. Maxwell, muy nuestro ese. Por supuesto. Sí. ¿Cuántos libros tú tienes firmado de él? No, no tengo ninguno firmado, pero los tengo leídos. Yo tengo dos libros firmados de John Maxwell y los he presentado tres veces. ¿Ah, él lo ha presentado? Sí, claro. ¿Para dónde lo ha presentado? Aquí. En el Teatro Nacional, en el Jaragua. ¿Y por qué no me invitan, man? ¿Va aquí? Yo también lo he presentado dos veces. Lo único que en el celular, yo se lo he enseñado a Ari, se lo he enseñado a otro. Eso, presentarlo también. Tú sabes que, muy buena serie. Y con ustedes, John Maxwell. John Maxwell. Míralo ahí. Es importante lo que Carla dice. Una muy buena oportunidad de que mañana la luna esté en Acuario. Porque los fines de semana hay de cuento la entrada. Yo sabía. ¿Es verdad? Yo sabía que la por debía que venía. Yo sabía que la por debía que venía. Yo sabía que la por debía que venía. Señora, ¿hay de cuento? Él traía una de la de. Yo sabía. Este tipo no para, mi hermano. No, no, no para, no para. Calita, dinos cómo... No me olió el palo santo. ¿Qué significa? Espérate, antes de que tú cierres, yo tengo una pregunta. No, no, no. ¿A qué se debe? Que creo que tú como que lo intentaste prender y no se prendió. Ya lo sabía. Estaba como que atenta a eso. O sea, que Carla... ¿Tiene algún significado? ¿Cala no pudo prender el palo? De hecho, mira, todavía. Carla siempre prende su palo. O sea, me imagino que a nivel de... ¿Qué le está dando de frente al aire? A nivel de energía. ¿Tiene alguna explicación? Claro, también. Lo que pasa es que... ¿Qué le está dando de frente al aire? Ya, eso es. Eso se irá. Esos sencillos son malos. Oye, ahora dije que yo quiero venir con una loquera. Carla, ¿cómo se comunica la gente contigo? Sí, a través del 809-615-4269 para que, bueno, ya te pongas las pilas y hagas tu consulta. Por supuesto. Si quieres seguirme a través de arroba la esencia de Carla, tanto en Instagram como en YouTube, que ya... ¿Cómo? ¡Eso! ¡Lo activaste! ¡Era justo! ¡Claro, claro! Como debe ser. Así que, vamos arriba. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Vamos todos a seguir a Carla. Suscribirse, a darle a la campanita y a dejar comentar en su contenido. Felicidades, Canita. ¿Qué te está esperando? ¿Qué te está esperando? ¡Suscríbete! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo! ¡Hazlo ya!